... ...porque se lanza la piel primero, oye... Son cosas que parece que solo tienen que correr los equipos grandiosos, ¿no? Y bueno, de alguna forma es una prueba de que nosotros ya empezamos a ser grandiosos. Un sueño cumplido en el sentido de que es una carrera que desde muy pequeño, ¿no? Pues estás en casa y igual tengas lo que tengas que hacer el día que se corre, organizas el día para verla en la televisión. Para todo niño que le ha gustado la bici, ¿no? Pues es una experiencia espectacular. Estar en la Lieja supone, de cierta manera, ya solo el estar un premio, pues es un monumento del ciclismo. Para mí la Lieja es un carrerón. Yo la he visto montones de veces de telespectador. Y bueno, ahora verme aquí con el equipo Ken Pharma, para mí es un sueño hecho realidad. Siempre me han gustado mucho las clásicas. Llevamos muchos años trabajando para estar aquí. Y yo creo que el equipo Ken Pharma se lo merece y por fin estamos. Yo soñaba mucho en la carrera en Lieja, aquí. Sin darnos cuenta, estamos en uno de los monumentos del ciclismo. Creo que hay que valorar que Ken Pharma esté en la Lieja-Bastón-Liés. Llega con un equipo muy joven, oportunidad tras oportunidad, disfrutando cada día. Y nos llega nuestro momento, que es hoy y que es ahora. Lieja-Bastón-Liés. Joder, ya la corrieron en el ProCycling Manager. Bidón. Bidón, atacar, atacar. Barrita. Yo le voy a dar igual. Dale, dale. Ah, es que se toque. Se reconoció en los últimos 90, para ver dónde atacamos. Lo primero que hizo, cuando llegó, meter las zapatillas ahí en el cerdo. Desde que casi gana, ya me quería quitar el cerdo. El cerdo aquí, el puto joven, ¿eh? Y se lo va. Se lo va a acabar el carrer. Quieto, pero si no. No sabes estar quieto. Hola, pues oye, si estáis. Venga, no tardas, no hay. Nos fuimos. Con el trabajo bien hecho, ¿no? Y viendo que las cosas salían adelante, pues podemos estar aquí. ¿En la bus? ¿Qué? Pues agarra, ¿eh? Agarra, sí. Pero este sí que fue una cosa... 525, eso me ha salvajado. Espera, ¿no? ¿Qué? ¿Dura? Sí, sí. Aquí en el monumento, con una persona que ganó 525 carreras. Con la mitad, andaría muy bien. Sí, el monumento es pico. Cada uno. ¿Qué es? Agarra. Aquí atacaba siempre Max. Max aquí salía solo, pim, pam. No es igual que en la tele. En la tele parece más blanda. Urko, no te pierdas. Una cota, una simple cota, que ahí están mil caravanas, luego cualquier paisano que ves por la calle te saluda, que todos te aplauden. Cuando pasas con la bici, échalo al lado para dejarte pasar. Así que correr en Bélgica, eso es otro ambiente. He estado con piel de gallina toda la mañana, porque con esa ilusión que traía de conocer el recorrido y ver toda esa grandiosidad y toda esa dureza que tiene dicha carrera, pues la verdad es que me lo he pasado en grande. Que tenemos que sentirnos orgullosos y además tenemos el deber de honrar a todas las personas que han estado en este proyecto sumando desde hace años. Debemos honrarles el domingo en la carretera, sin ninguna duda. Bien, bien, hermanas, vamos a la salida, se aleja. Vamos a coger la fura. Pues que es un día importante y hoy el mundo va a conocer a quien enferma. Entonces vamos a coger la fura. ¿Os parece una buena idea o no? Ya veis la salida, que es dura de cojones, que no es una broma. Que no es una broma, como no os turnéis, no la cogéis. Hay margen con piernas y con calma. Y nada, que a mí me hace mucha ilusión que estemos aquí. Dar las gracias ya os la he dado y ahora pues vamos a dar lo mejor que podamos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pues eso es. Venga, ala, vamos. Venga, Pau. Lo vas a hacer famoso hoy, Pau. No, 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 no. Ahora otra vez, aquí conseguimos todo a base de insistir, ¿eh? Hay que estar aquí, ¿eh? Hay que salir, ¿eh? Se han ido cuatro horas. Estáis haciendo un buen esfuerzo, que esto no tiene que ser fácil. Venga. Es un reto duro ahora, ¿eh? Tenéis tarea, ¿eh? Ahora actúa por la siguiente, Pau. Muy bien, ¿eh? Sin dudar, y ahora es una oportunidad. Ahora es el momento, ¿eh? Vamos, campeón. Muy bien. Venga. Esto nos ha venido bien para acercar a la fuga y ahora tenemos una posibilidad, ¿eh? Hay que aprovecharla. Que llevamos ya una hora de carrera. Venga, y ahora nos va a salir bien. Vais a ir hasta adelante, Pau. Y vas a conseguir el objetivo de hoy. Venga, ¿eh? Muy bien. Va un intercalado, que es esto, y los once. Bien, bien, Pau. Aquí tenemos la cabeza de carrera. Y una fuga de once corredores entre los que encontramos a Pau Miquel, el corredor del equipo Ken Farma. Ahí lo tenemos, ¿eh? ¿Qué pasa hoy, Keri? Está bien, tranquilo. Bueno, Pau, estamos ya aquí con el coche. Si necesitas cualquier cosa, nos lo dices, levantas la mano. Esto va a ser muy largo, que es un grupo muy bueno, de mucho nivel. Esto va a llegar muy lejos, ¿eh? Muy bien, Pau, ¿eh? Muy bien, ¿eh, tío? ¿Qué tal estás? Bien, bien. Ha costado, ¿eh? Muy bien. Comer, comer, ¿eh? Ha costado de hacerse. ¿Qué tal vas de comida? Dame algo, sí. ¿Qué te iba a decir? Come, ¿eh? No perdones, nada. Galván y compañía, ir al lado derecho, aquí, ¿vale? Arriba para coger la bolsa, ¿eh? Justamente en este cruce empieza esto cor. Diferencia por primera vez baja de los tres minutos. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! Ha sido una carrera espectacular, desde salida nos queríamos meter en la fuga, hemos estado Eugenio, Dani y yo probándolo, y una vez me he metido y ha sido intentar guardar todas las fuerzas posibles, desconectar de la cabeza para que se hiciera un poco más corto, y nada, al final lástima que me he quedado ahí en un repecho de la fuga, pero bueno, cuando ha pasado el pelotón me pude enganchar y estoy muy contento, es un sueño acabarla y hacerlo de esta forma, metiéndome en la fuga y todo, no puedo perder más, muy, muy contento, he superado mis expectativas con esta carrera, ya la he conocido, es una pasada acabar mi primer monumento y quiero volver, eso está claro. Que pocas veces me habían dolido tanto las piernas. Son carreras muy duras, son carreras para los mejores, y que hemos estado de cine, abajo, y podemos dar más, podemos dar más, y le vamos a hablar. Bueno, creo que ha sido un día histórico, encima se ha rematado bien, ha habido una caída muy fea con algún corredor nuestro y bueno, pues son lo que tienen estas carreras, pero yo, y el día de hoy es emocionante, es histórico porque es, llegando a meta hemos dicho, no, sois los siete primeros corredores del equipo que enfarma que estáis en un monumento. Al final son cosas que te tienes que acordar de todos los patrocinadores que tenemos. Esto es un trabajo de todos que ha permitido que en una cuadrilla de amigos con ilusiones y con trabajo, pues estemos cumpliendo este sueño. ¡Gracias! ¡Gracias!